o layout del torneo pasado que hubo de la auto expansión me parece si no es que nada más es el texto no es distinto la idea es distinto ya me acordé me parece que hay un problemita con el layout que supongo que van a arreglar dentro de algún momento y yo voy a hablar un poquito de esta categoría esto es como les dije anteriormente el key que es básicamente el modo historia que el juego por default que incluye esto fue desde que el juego salió al mercado en donde encarnamos a una o una ingling en este caso pues hablamos de de ingles chicas en el caso de los dos chicos que son o voy a master o si el phantom y pues ya ha dado inicio el encuentro del día de hoy y pues lo primero que hay que hacer es este tutorial en donde pues no hay nada interesante ni importante que ser solamente sigue adelante y por el mismo igual podemos hacer lo que acaba de hacer boy que está haciendo también phantom que es este pequeño skip que nintendo pues dejó ahí como pequeño guiño un pequeño guiñito para que pues los speed nerds se pudieran saltar el juego y el la introducción acá más que nada por el tutorial es para aquellos que no jugaron el primer juego para que entiendan los controles además de que los mismos cambiaron ligeramente entre la transición de los dos juegos es una variación muy mínima está de hecho estoy esperando a que puedan hacer bien el cropping de los timers para que pueda meter una sincronización y aquí venimos con tres minutos de puro machero no hay gente que me mencionan por aquí bueno aquí es donde ahora las sites del juego perla y marina que se introducen en el título y al igual que los squids scissors en el primer juego pues sirve que nos dan las noticias en este caso por la noticia son son los escenarios del modo online pero como estamos empezando el juego tenemos la noticia de que el vuelvo a gresón que es la el elemento que le dan la energía eléctrica necesaria a cromópolis la ciudad de los ingles pues ha sido secuestrado ha sido robado de nueva cuenta nadie sabe nada y en el peor de los casos Kali de las squids sisters desapareció nadie sabe nada de ella y también nos hablan de la nueva tendencia de peinados que es referencia a los octonics que tras la actualización de la octo expansión se volvieron jugables en este título bueno ya que pasamos todos estos minutos de machero nos vamos directamente al octo canyon que es en donde vamos a estar jugando a la historia de este jueguito y aquí pues nos encontramos a la mary senpai la best squids sister el que no está de acuerdo que venga ponga fuerte fecha y hora y con gusto nos agarramos a un duelo muerte con cuchillos en donde pues nos cuentan nos dice pues mira mija yo te vi por ahí y pues al chile si me latiste un buen pero pues quiero ver si eres digna de si eres digna de mi así que pues te voy a poner esta prueba de fe pues mira como que lo que vamos a hacer aquí es que como otra vez se volaron al que nos da la electricidad pues se cámara se buena gente ve por ello y pues eso va a eso vamos aquí encarnamos a la gente 4 y porque bueno en el primer juego fue la gente 3 pero la gente 3 está en otro sustito ahora sí y es por eso que ahora encarnamos a una squid distinta a la gente 4 que es la que nos va a ayudar a rescatar al pupaxon en este segundo juego empezamos en el nivel 2 porque en la ruta de niveles es un poquito más rápido empezar con el nivel 2 luego menos a nivel 3 y dejar el nivel 1 al final porque la tetera del jefe ya se encuentra cerca del primer nivel aquí sí no hay mucho que mencionar es nada más es empezar a acostumbrarse a los controles y movimientos base que vamos a estar viendo a lo largo del juego y aquí venimos con el primer esquí de la ron en donde vamos a estar directamente a esta sección de la derecha como lo acaba de hacer hoy para tomar un warping pack que nos va a llevar a la siguiente parte así nos evitamos el estar salte y salte por la pared más que nada lo que hacemos es irnos ahí a una sección oculta en donde me parece que había un scroll bueno el chiste es que había algo y luego tomamos ese pad y regresamos a la parte de arriba pero simplemente los quitéamos y hacemos eso ahora aprovechamos a tener que aprovechamos a que agarramos la lata que nos da el clavado de Tim y un enemigo troll por parte de Boy que no quiso desaparecer rápido pero a veces son medio troll los enemigos nos ponemos en cierta posición para que ocupemos el clavado y derrotemos a todos los enemigos que están cayendo del cielo a los octotiradores no, estos no son unos octotiradores, siempre se nos olvidan los nombres otro pequeño mini skip con la burbuja no con la burbuja no, con la esponja perdón uy, vemos que con Phantom ya empezamos por los momentos malos ya que lastimosamente acaba de fallar, creo que me parece que cayó y eso provocó que tuviera que esconear de nueva cuenta mi último checkpoint esto hace que la ventaja que trae Boy llegue a crecer un poquito más siendo una ventaja de apenas segundos, ya hemos completado el nivel 2 y es momento de movernos al tercer nivel del juego y segundo que estaremos viendo a lo largo de esta primer zona del juego son 5 zonas, esta es la más corta, es un total de 5 5 zonas que vamos a estar viendo aquí el cambio distinto que vamos a tener es que ahora vamos a tener estos paneles que bueno, estas cintas transportadoras y también esas cosillas de por acá, las que disparamos y sacan este riel de tinta para poder movernos un poquito más rápido y estarnos desplazando a lo largo del nivel aprovechamos también hacer unos pequeños skips con los movimientos en las, con los rodillos de tinta aquí hacemos un pequeño damage boosting por parte de Boy eso para esperar a que no pase el ciclo, de todos modos no importaba porque ahí íbamos a tener un checkpoint y automáticamente nuestro nuestra protección, nuestro traje se va a regenerar que lo cual también es malo recibir daño por el hecho de que nos vamos a mover más lento y así y con esto hemos llegado al final de este tercer nivel y segundo que vamos a hablar de la run y ahora es momento de iniciar con el primer nivel de esta zona y el último que vamos a estar viendo en esta primer zona de juego y de ahí procederemos a movernos con el siguiente que ve vamos a ver y ¡Suscríbete al canal! 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 5. No calculo bien la tinta que necesitaba, así que tengo que avanzar un poquito más para rellenar. Y una vez que he abierto el nivel, ya he abierto el nivel 5 y ya puede regresar a el cuarto nivel del juego. Y aquí es donde entramos con el arma, con la segunda arma de los mancos del fuego, el rodillo. La ventaja que tiene el rodillo es que tiene un daño super rotísimo, además de que podemos hacer ataques de tinta verticales, los cuales en este caso nos van a estar ayudando para atacar a ciertos enemigos a distancia, al mismo tiempo que nos va a permitir nos va a permitir el poder en tintar algunas paredes lo más rápido posible para poder avanzar. Ok, eso iba a ser un momento riesgoso para apoyar. Bueno, aquí hay varios enemigos, pero no importa tanto, a ver si se recibe daño, porque hay un checkpoint ahí también. Podemos y y y y y y y y Bueno, ya después de estar evitando los buenos enemigos, llegamos a la parte final, en donde igual es... Bueno, en estas secciones donde tenemos estos deslizantes de tinta, pues no hay tanto problema, igual es la ventaja que nos da el rodillo. Y es a partir también de este momento en donde vamos a empezar a experimentar con varias armas nuevas, que el juego por default nos va a estar forzando a ocuparlas, ya que cuando completamos la primera zona, hablamos con Sheldon, que es el tipo que nos da las armas. Y bueno, Maddy habló con él para que nos echara la mano, y pues él accedió con el fin de que, con la información que recopile de todas estas veces en las que vamos a estar ocupando estas armas, Con ello podrá desarrollar la versión comercial, es decir, nos está prestando un arma prototipo, nada más para que desarrolle el modelo que por fin va a vender en la tienda. Y ahora estamos con un tipo de arma que es nueva en este juego, que no estaba en el primero, que son las armas duales. Creo que algún tiempo fueron las armas principales del fantasma. Las duales nos ofrecen la ventaja de que, sacrificando un poquito de tinta, podemos hacer estos giros dobles. Ahora, aquí damos un pequeño salto en el riel para agarrar unos poquitos segundos. Estos saltos dobles, como pueden ver, nos permiten poder avanzar ligeramente más rápido en unas secciones. Al mismo tiempo que, no tenemos la cadencia de poderes para más rápido, porque estamos utilizando dos armas al mismo tiempo. Tenemos aquí una sección un poquito riesgosa con Oboe para saltarse otra sección del juego. También nos saltamos otro caminito en donde, bueno, se supone que tenemos que dar toda la vuelta para llegar a ese riel. Pero dando un salto preciso como el que acabamos de ver, simplemente nos podemos pasar eso por el árbol de triunfo y seguir adelante. Y recordemos que aquí cazacubesillos es importante. Y ese es el único nivel en donde vamos a estar tomando el anchovio, esta anchoa de metal. Mientras tanto, pues bueno, no puse atención con Phantom y parece que decidió tomar otra ruta. Se fue por el nivel 8, que tiene un rociador. La verdad no sé si esto haya sido buena idea. El nivel 8 es el que se encuentra por el centro de nivel, me parece. Si no es que lo va más adelante, no me había dado cuenta. LOL Bueno, teníamos que completar el nivel 5 por parte de Oboe. Mientras que Phantom decidió ir más adelante. Ahora nos vamos al nivel 9, que ya se había desbloqueado anteriormente. Para poder iniciar acá. Este es el primer nivel en donde vamos a estar lidiando con las Octolinks. Y pues bueno, los niveles de las Octolinks no te forzan a ocupar ningún arma. Así que en este caso, al salir del nivel 5 que nos da las duales, pues tenemos este nivel en donde están... Eh... Donde están las Octolinks. Y me parece curioso que Oboe no haya abierto los niveles 6 y 7 todavía. Supongo que los va a ser después, o se le habrá ido al avión. Y bueno, Phantom está yendo por la forma regular en la que desbloqueas niveles para llegar al nivel 7. Ya que él no había llegado a ese lugar como debería. Había empezado con otro nivel. Sí, ahora sí se va al nivel 5 después de haber jugado al nivel 8. Y en este nivel de las Octolinks solamente hay que agarrar a los mini Volvagres. Y eso es todo. Y ahí no deberías tener ningún problema para seguir adelante. Mientras que bueno, ahora Phantom te va a abrir paso en este nivel. Quien llevaría la ventaja técnica sería Oboe. Cosa de la que de momento no estoy muy seguro. Eso lo vamos a ver ya una vez que... Se tendrán que enfrentar al segundo jefe del juego. Y tengan que seguir adelante. En el momento regresamos con el Rociador. Por parte de Oboe. Mientras que Phantom se abre paso en el nivel 5. Vamos a ver que ambos chicos han decidido tomar rutas distintas. Vamos a ver que ambos chicos han decidido tomar rutas distintas. Más secciones sobre Rieles. Tenemos el Lanchovio por parte de... Phantom. Oboe ya se acerca a la parte final del nivel 8. En donde vamos a tener una gran horda de enemigos que hay que derrotar. Si te van nadando por el agua no hay mucho problema. Él decide evitar acá los enemigos. Vamos adelante. Nos venimos a esta cosilla de por acá. Que nos va a ayudar a hacer grandes disparos a distancia. Para deshacernos de estos enemigos. Lo importante acá no es tanto deshacerte los enemigos. Uy, ya empezamos a comer mucho para Oboe. Lo importante más que nada es deshacerte de los explosores de tinta. Que se encuentran por ahí. Esperemos que ese enemigo fue troll. Y disparó al puente de... Que había aquí Oboe había abierto. Y pues esto hizo que el puente se contrajera. Se regresara y ya no permitiera a él que pudiera ir directamente a por esto. Ahora Oboe debería ir a abrir los niveles 6 y 7. Oye, ya los jugué ni me di cuenta. LOL. Bueno, ahora regresa al primer mundo. Porque ya que tenemos los huevecillos suficientes. Vamos a proceder a hacer la compra de las bombas deslizables. Que solo requieren 500 huevecillos. Sí, no los he abierto todavía. Aquí es donde vemos la importancia de tener las bombas deslizantes. Ya que lo que hace esto es dejar un camino de tinta. Y pues como los que ya hayan jugado el juego ya saben qué beneficio tiene esto. Para los que no, pues igual les explicamos que para eso estamos. Nadar en la tinta es más rápido que caminar. Así que las bombas deslizantes a partir de este momento van a apoyar demasiado. Para que podamos ahorrar algo de tiempo en nuestro movimiento. Y parece que la JUT en efecto es el torneo pasado. Y este la JUT no debe haber sido cargado. Pero no sé si en este mal lo vayan a arreglar. De momento pues seguimos con el cambio de ruta. Ahora Phantom inicia en el nivel 6. En donde vamos a obtener el cargatintas. Y también vamos a ver algunos truquitos mágicos con el cargatintas en este nivel. El cargatintas podría ser el equivalente a un sniper. O un francotirador. Hablando de armas ya un poquito más conocidas. De armas reales. Y por lo tanto Boy lo que hace es aquí ponerse muy a la esquina. Para poder liberar ese raspatintas. Y poder avanzar. Llegar al pad que lo va a llevar a la siguiente parte del nivel. Hemos llegado el check convencional. Y otra vez orden de enemigos. Pues tomamos la llave que necesitamos acá para abrir este raspatintas. Y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a aventar tintas. Y rezar. Para que el raspatintas ignore la tinta del enemigo. Y así podemos terminar lo más rápido posible. Mucho obrigado por este rey. Mientras tanto bueno Phantom ahora ya se está acercando a la parte final del nivel. Y aquí es muy importante agarrar el arma enlatada que tomó. La especial. Que no me acuerdo como se llama. Pero es como un sniper a distancia. De gran alcance. Hace un muy rato que Fantasma no fue eso. Así que no recuerdo aquí esas cosas. Y aquí me parece curioso que no la ocupó para hacer el skip de la zona. Regularmente esta especial se ocupa para hacer este skip por aquí. Y salvar algo de tiempo. O la va a ocupar acá. Ok. Skipía de otra forma. Prefiero ocupar en... La especial para llegar directamente a la parte final del nivel. En lugar de utilizarla en otra sección se suele hacer el skip. Igual está bien. No es que no esté permitido. Todo esto es completamente legal. Mientras que ahora Phantom ya ha completado el nivel 6. Es momento de que vaya por... Las bombas deslizantes. En lo que voy ya se encuentra abriéndose paso a este nivel. Con el raspa tintas. Bueno, ya por ser agarra la especial. Mientras que Phantom ya ha conseguido las Cooling Bombs. Y ahora va a iniciar el nivel 9. Ahora voy hacia el skip. Que lo que se hace es primero aprovechar para mover... Este dispositivo en donde... Se encuentra el Bulwagre. Y de ahí ya aprovecha para adelantarse a la zona misma en donde puede liberar ese pequeño... Y ahora ya que voy a completar todos los niveles de la primera zona. Es momento de irse con el segundo jefe. Que es nada más y nada menos que el Octo Samurai. Aquí vamos a estar obligados a ocupar el rodillo. Réplar. Bien. Y ahora ya se encuentra. this isllo Gr CC por ver. Esto es chakra paraonne venir de esa zona. Chua. Una ruptura. Ya se encuentra. Levanto. Lo sobre. Lo sobre. Aquí con el Octo Samurai es igual Son tres fases Hay que primero entintarlo completamente Una vez que caiga El Intentáculo va a salir Y es donde procedemos a atacar Y se hace el uso de un pequeño glitch Para poder reducir el tiempo En el que lo atacamos Y en lugar de dar tres disparos Damos un golpe horizontal Y con eso Podemos proceder a vencer Octo Samurai Aquí es la fase en donde el Octo Samurai Empieza a girar Así que nos ocultamos en la tinta cerca de él Sirve que nos protegemos Y al mismo tiempo cargamos la tinta Y bueno en esta última fase Va a empezar a hacer también ataques de vertical Talence loco Samurai Otra vez otro ataque giratorio Sirve que cargamos un poquito de tinta Seguimos atacando Una vez que ya ha explotado Volvemos a agarrar otro poco de tinta Para hacer el ataque Y con esto hemos derrotado al segundo jefe del juego Que ya fantasma quisiera tener tiempo sin sí Y aquí empezamos con problemas en la línea Ya que al parecer tenemos unas interferencias En cuanto a El sistema de comunicación Que Mari Senpai está utilizando Con la tinta 4 Y no, no tenemos el comando de clip En este campo Porque hay que hacer clip Hay que hacerlo de forma manual Ahora llegamos a la tercera zona del juego Al tercer mundo En donde aquí Vamos a movernos primero hacia la izquierda Vamos a iniciar con el nivel 11 Que nos va a llevar a las armas duales Y mientras Aboe inicia en este nivel Phantom ya se encuentra peleando Contra el Octo Samurai Y Aboe inicia con la última fase del jefe Bueno aquí es Hablando con Aboe De Aboe Esto ya es un nivel un poquito más tedioso Aquí es básicamente estar cazando enemigos Aquí vamos a hacer una pequeña strat Para engañar a este enemigo Que no nos vea Y así seguir adelante Ya que lo que hizo Aboe ahí Fue ocultarse de modo que el enemigo no lo viera Para poder dispararle rápido Y así evitamos a que vaya hasta la zona de fondo Donde solito se va a encerrar Y podamos dispararle De este modo podemos ahorrar Una decente cantidad de tiempo El mundo tiene 5 juegos Y si Casi todo videojuego puede tener Speedruns Mientras tenga algún modo de historia O algo así se puede hacer Por ejemplo un servidor es runner de este juego Pero nunca supo cuando se iba a hacer este torneo Y dijo Ya dijo Pues ni modo Lo vamos a comentar en el especial Aquí Aboe Tomó un pequeñito Un pequeño camino Para cortar aquí Algo del tramo De la ruta que tenía que tomar Y ahora El movimiento dirigente Que acá hizo Fue engañar a este enemigo A aventar la bomba De moda que Notara nuestra presidencia Y se moviera directamente En el momento donde estaba la bomba Y así al momento de explotar Podía tomar la llave Que iba a necesitar Para desbloquear El teletransportador Que le va a mover A la siguiente zona del nivel Y aquí es donde vamos a ver Otro pequeño truquito similar Aquí es engañar igual A este enemigo de por acá Para que no se vaya tan lejos Porque esta ruta es muy larga Y con eso podemos ahorrar Algo de tiempo Derrotando a los enemigos Y obteniendo las llaves Que necesitamos Para poder progresar Vemos que Aboe Sigue con skips Arriesgados Y así cerca La última parte del juego Ya he decidido Tomar la ruta regular De que es Bueno aquí no se movió De forma aleatoria Si nos movemos de esta forma Lo que vamos a hacer es Acorralar fácilmente El enemigo que tiene la llave Porque no todos tienen la llave Solo lo tienen Y ese es el único enemigo Que nos importa derrotar Y con eso pues obviamente No perdemos tiempo Tratando de seguir adelante Con los enemigos Mientras phantom se abre paso Vamos a ver cómo le va Está teniendo problemas Para derrotar al enemigo Que tiene la llave Y mientras se sigue adelante Oboe Ahora inicia en el nivel 13 En donde vamos a tener Otra nueva arma Que ese es el hidrabateador La famosa metralla Ya de artillería pesada Ya lo que hace esta arma Es que primero La tienes que cargar Manteniendo el botón De disparo pulsado Durante un buen tiempo Y de ahí ya procedes A A liberar la carga Aquí nuevamente Phantom procede a hacer Un engaño Un engaño al enemigo Pero le ha fallado Ya no pudo dar El segundo tiro Por lo que tiene que seguir Por la ruta normal Que es llegar hasta el punto En donde el enemigo Se acorrala por sí mismo Para derrotarlo Y obtener la llave Mientras tanto Oboe está teniendo Unos detallitos Tratando de evitar A los octotiradores Que no perdonan Siendo que Como está dañado Pues va a perder Algo de tiempo Más que nada Por el movimiento Y esas cosas Seguimos haciendo Usos de la curling bomb Para evadir Amigos Damos un pequeño Skip por esta zona Y procedemos En seguir adelante Aquí En esta última sección En donde Uy Ok Tuvo problemas Oboe Recibió daño Esto va a ser Muy malo Ok Esto le va a hacer Perder tiempo Se tuvo que ir A una Bueno Tengo que caer En la parte de abajo Tuvo que ir de forma safe De lo contrario Hubiera recibido daño Regresar el último checkpoint Y otra vez Tendría que agarrar la llave No La verdad No creo que quede En milisegundos Es una gran diferencia La que tienen los runners Y en los pb's también Me parece que phantom Tiene como Unos 54 En un momento Les checo Los pb's No se preocupen Uboe si ya es Un runner Más experimentado De splatón Mientras tanto Ya sección final Nivel Otro pequeño skip Por acá Por parte de Uboe Así te va a restar 30 segundos Y no tienes que pasar Todo este laberinto En donde tienes que evadir Estas máquinas de tinta Que nada más Te van a estar detectando Y tratando de buscar Y con eso Pues ya Seguimos a él Ahora Ahora Mientras Oboe sale El nivel 13 Phantom Inicia en el mismo Vamos a utilizar También el arma Que obtuvimos acá El garabateador Para desbloquear Este nivel de distancia Que es el nivel 15 Otro nivel De octolings Y aquí vamos a cambiar A las armas duales Ya que eso Ya es más eficiente Utilizar las duales aquí Y hablando brevemente De los PB's Oboe Está en el lugar 7 de la leaderboard Con un tiempo De una hora 35 minutos Y 4 segundos Y vi que sacó Hace 7 meses Mientras que Phantom Se encuentra en el lugar 18 Con una hora 51 Si es una gran diferencia En los PB's Pero bueno Igual si un servidor Hubiera participado Hubiera quedado peor Con su PB De 2 horas y 4 minutos Hablando brevemente Del nivel 15 Contra a Oboe Aquí el detalle Que existe con este nivel De las octolings Es que no solamente Tenemos que lidiar con ellas Sino que también Hay unos dispositivos Que evitan Que podamos cargar tinta Y también van Vaciando nuestro tanque Por lo cual Dependiendo del caso Vamos a querer destruirlas O igual tratar de evitarlo Vemos que Oboe Ya está teniendo Complicaciones Con las octolings Que le están haciendo Demasiado daño Tienes a calas Ok, perdón Una pequeña urgencia Aquí con la familia Bueno, ahora Vamos a saltar Vámonos a la sección De colchones Por parte de Oboe Aquí utilizamos Otra vez La curling bomb Para poner algo de tinta Y poder nadar en ella Que de hecho Nadar en la tinta Y luego saltar Y seguir saltando En los colchones Es más rápido Porque mantenemos La velocidad Del nado En los colchones Así que aquí Tiene mucho cuidado Para no perderla Vemos que Oboe Ha tenido unos pequeños Detallitos Que le costaron Un intento Y ha regresado Al checkpoint anterior Y ahorita Encontramos un espacio Para contarles la historia No se preocupen En este momento Es una diferencia De un nivel La que llevan Los dos chicos O que ha echado un nivel Porque de hecho Los niveles De las octolences Son muy cortos Mientras tanto Seguimos saltando Sin parar Por parte de Oboe Ahí Llegó a chocar Por lo cual Perdió la velocidad Que ya había adquirido Por andar nadando Pero no importa No es un gran problema Igual nos copiamos Toda esta parte Y en esta sección En donde tenemos Que ir saltando Y saltando Simplemente damos Un salto a la derecha Y así le apuntamos Fácilmente Al teletransportador Que se encuentra En la parte baja Del nivel Y con esto Simplemente Procedemos A avanzar A lo que es La última Parte del nivel Una parte Un poquito más complicada Porque vamos a tener Aquí unos cuantos Octotiradores Y a veces Tratar de ignorarlos Es un poquito complicado Vemos que Oboe Se está arriesgando Demasiado Al no atacar A los enemigos Puede salvar tiempo Pero al mismo tiempo De que Puede ser algo Que no ofrezca Ninguna ventaja Y con ello Oboe ha completado El nivel Número 12 Y ahora vamos a proceder A movernos A nivel 10 Que es en donde Vamos a tener La bucket Donde vamos a tener La cubeta Que pues bueno Esa arma Básicamente Es una cubeta No tiene Buena explicación profunda Y si Esto se juega en Switch Es un juego Subseguido de la Switch Y es Uno de los juegos Más recomendados Para jugar en la Switch En caso de que alguien Piense comprar una O tenga una Es un moscat No es necesario Ver jugador Ver en el juego Para poder entenderla Ya que también Tiene un tutorial De cómo jugar Y bueno Ahora Niveles de cacería Por la noche En lo que nos introducen A la cubeta Por parte De la pantalla De Boy Lo que vamos a tener Aquí es que Aquí hay unas Octopatrullas Que obviamente Si nos ven Van a tratar De aplastarnos No es como Que sea lo más Difícil del mundo Evitarlos La verdad Todavía como que Te dan tiempo Es como Las autoridades Latinoamericanas Que te dicen Muy bien Mafioso Sabemos que Estás ahí Y te vamos A ir a capturar Pero te damos 10 segundos De ventaja Si me explico No Duele ser De tercer mundo Pero así es la vida Aquí vamos a hacer Un pequeño skip En lugar de ir Hacia enfrente Que es la ruta Regular Vamos a tomar Esto por la parte Trasera Vamos a tomar Todo por los cuernos Para llegar rápidamente A la zona Donde se encuentra La llave Ya que de este lado Si hubiéramos ido recto Pues llegamos aquí Enfrente Justo en donde Se encuentra El pato Donde vamos a jugar La llave Así que Le damos la vuelta Para ahorrar Algo de tiempo Igual hay que tener Mucho cuidado Con las esponjas De tinta Ya que Pues bueno Tenemos que Obviamente disparar Tinta para que crezcan Pero si cae Tinta enemiga Las mismas Se van a reducir De tamaño Y a veces Pueden ser Demasiado troll Esas esponjas Bueno aquí trepamos Y nos vamos A la parte superior De este Octopatrulla Octopatrulla Y ahora aquí Nos vamos caminando Porque pues este Suelo no se puede pintar Y ahora si Parte final del fuego Y aquí igual Es seguir pintando Esponjas Pero hay unas burbujas Que nos van a ayudar Igual no es gran problema Evitar A la octopatrulla Aquí Llegamos a la parte Final del nivel Donde se encuentra El bulbagre Y listo Vámonos Al siguiente nivel En este caso Es el último Que nos falta Por completar Esta zona El nivel 14 En donde vamos A tener El cargatintas Y aunque llegamos Al nivel Pues claro Respondiendo En el chat Les contamos Un poquito La historia Del juego Básicamente Splatoon 2 Inicia dos años Después del primer juego Hay un tiempo De dos años Entre los dos juegos Aquí en Splatoon 2 En la historia Pues bueno Ya Pues con los scrolls Con los pergaminos Que vamos obteniendo A lo largo del juego O se juega De forma casual Y encontramos Estos amatostes Nos cuentan Qué pasó Entre el primer juego Y el segundo Pero básicamente Lo que tenemos que hacer Aquí en el modo historia Es que El bulbagre son Que es La fuente de energía De los singlings Fue robado Otra vez Y aparte Cali de las squid sisters Llegó a desaparecer Así que Pues de momento Mari La otra squid sister Nos llama Bueno Nos incita Que vayamos A donde se encuentra ella Para Pues bueno Acudir a nuestra ayuda Y que nosotros Convirtiéndonos En el agente 4 Porque el agente 3 Del primer juego Estaba indispuesta Pues con ello Podamos ir A rescatar Al bulbagre Que Mari Nos pide De favor Que le ayudemos En ello Mientras que Más adelante Nos vamos a ir Dando cuenta De la verdadera Intención Que Mari Tenía en esto De momento Regresando al juego Con el cargatintas Bueno Aquí igual Aprovechamos Que no eran No es gran cosa De momento Comentar Lo que está pasando Aquí Simplemente Y seguir adelante Seguir intentando En esta sección Es mejor utilizar La bomba Deslizante Para así no andar Disparando Tanto O sea Tenemos un buen Rango de alcance Con 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 La sniper Con el cargatintas Pero igual No es Este Bueno Es un poquito Más rápido Mejor utilizar La bomba Deslizante Le picamos Este switch De por acá Trepamos Ignoramos Estos enemigos Acá hay otro Por aquí Que aún no sale Pero va a salir Dentro de un momento Pero igual Nada más Ignoramos Seguimos adelante Y con esto Vamos a La última parte En nivel Aquí van a aparecer Dos octolings Es cuestión de tirar Una bomba Disparar hacia donde Exponea la otra Con esto Reluces mucho tiempo Toma la llave Directamente Porque te quedas En el mismo punto En el que exponea Y de aquí Pues bueno Vas adelante Y Solamente te encargas De Capturar al Volvagre Y listo Vamos adelante Ahora es momento De Enfrentarnos Al segundo Jefe Perdón Al tercer jefe Del juego Ya hemos avanzado Más de la mitad Del mismo Aproximadamente Creo yo Y aquí Igual es otra sección Sobre regles Que hay que Completar Ok Ovoe Decidió Arriesgarse Un poquito Para tratar De alcanzar Eh El anzuelo El anzuelo Al cual Si le disparaba Pues le iba a mover Directamente A esta zona Con el jefe Y bueno Aquí vamos a estar Ocupando Creo que son Las duales Me parece Y se me ha caído Y se me ha caído Lo que vino Por más Y ahora Toca turno De partirle Su mandarina En gajos De nuevo Aquí lo que Va a hacer Básicamente Es Eh Dispararnos Y pues tenemos Que Hacer que El mismo Caiga al suelo Tratando de aplastarnos Con esto Pues Eh Ya Podemos Entintar Sus costados Y subir a la parte Superior En donde se encuentra El tentáculo La primera fase Es así En la segunda Pues tiene Este chaleco De por acá Y pues en el mismo Caso en el tercero Una disculpa Están moviendo Acá unas cosas Y pues me están Me están haciendo Que caiga El stream En donde yo Tengo que ver El match Para comentar Pero básicamente Es eso En la segunda fase Pues se va a poner Un chaleco Y en la tercera Igual chaleco Y va a tener Dos caras De disciplinas Un chaleco Un chaleco Un chaleco Un chaleco Y bueno ya con esto Ue sin grandes detalles Ha logrado Completar Al tercer jefe Mientras que todavía Phantom necesita completar El nivel 14 Para poder moverse E ir para allá Y aquí es donde Pues bueno Mari nos empieza a hablar De nosotros De que nos agradece Que nos estamos ayudando Y que Aquí es donde realmente Nos dice La verdad de Que es lo que Está tratando de hacer ella Que realmente está buscando Que realmente Necesitaba ayuda Para su prima Kali Y pues bueno Con ello Permítame un momento Ahorita Sigo hablando Es que Me está Al parecer Ya se había cambiado La yud Pero como este No es el escenario principal Sino una retransmisión Parece que aquí No se está cargando Este asunto Que tengo que agarrar Obviamente Esto Ok Vamos a ver si en un momento Se arregla Mientras que Se abre paso En el nivel 17 Y perfecto Ahora si ya tenemos El ayud correcto Y ahora si Regresando brevemente A la acción Les iba comentando Que en el caso De la historia Pues bueno Ahí ya Madre nos dice Que realmente Nos llamó Por nuestra ayuda Porque ella quiere Saber dónde está Su prima Kali Que recordemos Que al principio De los juegos Se nos dice Que está perdida Pero considerando Que nosotros Jugamos al primer Splatoon Y entendemos Una que otra Referencia Que vimos por ahí Obviamente Ya sabíamos eso Por lo cual Mari sorprendida Nos dice Que Nos dice algo así Como en serio Ya lo sabías Y pues bueno Se disculpa Por nosotros Por tratar De usarnos De esa forma Pero pues ya Ya estamos En la En la acción Así que pues Ya ni Ni pa echarse Pa atrás Verá Seguimos adelante Bueno Aquí en el nivel De la cubeta Otra vez Nada más Estar evitando A esos octotiradores Y tener que lidiar Con estas plataformas Que van a estar Rotando Y listo Mientras tanto Phantom Ya se encuentra En la última fase De el octotirador Otro golpecito Por ahí Mientras Lo que yo Trataba de Sellar Al buen Phantom Y ahora Pues bueno O voy Ya se abre paso Por El nivel Dieciséis En donde otra vez Vamos a estar usando El rociador Y vamos a tener que estar Evitando algunas Bolas de bolos Que Van a estar teniendo Algunos Octarianos Por ahí Estas bolas Si las tienes que evitar Porque si te aplastan Entonces obviamente Recibes daño No hay como Que una forma De poder Destruirlas Más que disparar El tentáculo Que sale de ellos O en este caso Al octariano Pero Es algo que Con lo que vas a perder Tiempo aquí Aquí solamente Tienes que seguir adelante Mientras tanto Mientras tanto Por alguna razón Mientras o voy Se encuentra en esta zona En la cabeza De fantasmas Suena la canción De bombos De bombos y tarolas De cartel de santa Ojalá Pagaran por publicidad Pero pues no es así Y nos vamos A la última sección Del juego Que es Bueno El nivel Que es un poquito Tediosa Por el hecho De que aquí Vamos a tener No solamente Plataformas de movimiento Sino que también Vamos a tener Tres líneas Con bolas de bolos Al menos Esa cosilla Por acá Que saca Un chorro de tinta Pues nos evita Por recibir daño Igual aquí En la parte final Se encuentran Otros de estos Que nos sirven No solamente Para trepar Sino también Para detener A los otros bolos Que van a estar Rodando por ahí ¿Verdad? Y hola a todos en el chat ¿Cómo están? ¿Están pasando bien? ¿Están disfrutando de la carreita? De momento, pues ahora vamos a ver al para las aguas Aquí básicamente es un arma que es un paraguas Son para tintas Y nos sirve de que también la podemos jugar como escudo Brevemente hasta que el paraguas se suelte Y siga su camino, siga adelante Aquí empezamos por la ruta de la izquierda Porque como ven aquí todos los caminos están invisibles Tenemos que ir pintando para ir descubriéndolos Y bueno, aunque no los pintes, puedes caminar sobre ellos Pero pues trata de jugarle a Jesús Y de recordar muy bien dónde está todo De todos modos la tinta nos sirve por el hecho de que Podemos Seguir adelante O sea, podemos seguir nadando A ir un poquito más rápido Y ya siguen estudiando los enemigos Vamos siguiendo colectando llaves Ahorita necesitamos una segunda llave que vamos a ir tomando por esta zona Que bueno, se encuentra de este lado Simplemente aquí ya damos la vuelta Procedemos a ir a donde se encuentra el teletransportador Bueno, ya tenemos las dos llaves Así que ya podemos proceder a seguir avanzando Aquí ocupamos una Aquí es para ocupar esta plataforma y subir Aquí se encuentra el otro teletransportador Ya con esto pues la tomamos también y seguimos adelante Vamos a mover por acá este asuntito de por aquí Esta plataforma para poder llegar a la siguiente parte del nivel En donde aquí vamos a cambiar previamente las bombas deslizantes Y se va a utilizar ya que en el fondo Donde encontramos esos tubos de tinta Hay un propulsor de estos Estos ventiladorcillos Que pues lo que hacen es simplemente Mover parte del nivel Ya con eso pues nos ahorramos una buena cantidad de tiempo Y seguimos adelante ¿Modo jugador contra jugador? Pues hay multijugador Que es 4 contra 4 Pero sí, puedes hacer personalizadas En donde sea 1 contra 1 Regularmente a Splatoon se le conoce más por el modo en línea No es muy conocido el modo de historia O hay mucha gente que ignora el hecho de que existe Y en el caso de este jueguito Del 2 Pues bueno, en comparación con el 1 Sí mejoraba mucho en el modo de historia En el 1 pues era nada más como algo X Como que Nintendo solo se enfocó en el modo en línea Pero aquí ya se enfocaron en trabajar con la experiencia de un solo jugador Y de hecho para los que no hayan jugado en ningún Splatoon O vayan a empezar a jugar Splatoon 2 Es recomendado que Completen el modo de historia ¿Por qué? Porque como pueden ver Aquí se te obliga a jugar con todas las armas Así que puedes ir entendiendo Cómo funciona cada una Y de ahí elegir El arma con la que mejor te acomodes para el modo en línea De momento ya nos encontramos Con El Paratín No, hacen las paratintas Con el Esta cosa ¿Cómo se llama? Con el Cargatintas Estamos en el nivel 18 Más secciones sobre reglas En donde hay uno que otro enemigo Que no importa tanto Si no llegamos a derrotar Pero pues ganamos algo de tiempo Porque a veces Sobre todo este Que está por aquí arriba Sí nos puede alcanzar a dar uno que otro tiro Modo clasificatorio Si te refieres al modo Ya de batalla Pues sí, sí hay Hay un modo amistoso Y otro que ya es modo batalla Me parece No me acuerdo del nombre Ah no, modo competitivo Sí, 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 sí Bueno aquí yo voy Decide Tomar uno que otro riesgo Para seguir adelante Vemos que le ha fallado el tino Porque pues Llegó a recibir daño Así que prefiere mejor Caerse Para estar un poco seguro Una vez que Su escudo se regenera Seguirá adelante Esto es más que nada Porque como ven Hay tres autotiradores Así que En definitiva Cuando recibes daño No quieres Encontrarte con estos tipos Que no, perdón Y ahora El momento favorito De la gente El autoscroller Sección final del nivel Es un autoscroller De un minuto Aquí simplemente Tenemos que ir lidiando Con uno que otro enemigo Que va a andar apareciendo Por ahí No hay igual Quedarnos sutilmente Ocultos en la esponja Para evitar algunos Bueno pues Estos ya no Y aprovechamos Que ya están En una parte baja Ya no se encuentra Uno en su rango de visión Y así puede dispararles Aquí ya para Ya los autoscleradores Pues ya nos dieron De todos modos Bueno Voy Tomó Una protección adicional Así que No debería estar Tan preocupado Más que nada Aquí no te puedes Quedar todo el tiempo En las burbujas Porque Bueno Perdón En la esponja grande Porque pues Ahí están esos aspersores Que van a estar echando La tinta enemiga Y van a estar reduciendo De tamaño Las esponjas Y Phantom Se está dando cuenta Que en esta zona Del juego Es donde tiene Más tiempo perdido En su PD Y ahora Seguimos adelante Mientras que Phantom También se encuentra En este nivel Es interesante Que los dos chicos Están tomando Dos rutas Completamente Distintas Para completar Los niveles O voy Ha procedido A abrir un nivel Y ahora viene A abrir el otro Le falló El tino Con la bomba Para poder entrar A nivel 21 Y ahora procede A iniciar El nivel 21 Haciendo un cambio Interesante Porque ahora Jugará con Las duales Aquí Hay gente Que prefiere Ocupar El cargatintas Como un servidor Y eso Creo que el cargatintas No me gusta Pero que si Está un poquito Complicado Completar Este nivel Tener Con O sea Con Las duales No me gusta pues es igual nada más decir por cada uno de los mini volvágueres y recordemos que ocho mini volvágueres pueden dar la misma energía que un solo volváguez son para que un solo volváguez volváguez son es lo que estamos tratando de rescatar hay ese fantasma que siempre se le va todo se le va el pedo y bien fácil no ahora sólo queda un pequeño mini volváguez por rescatar en este nivel y listo otro nivel más al bolsillo de voy y 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 en el juego llegas a ser el manco de los mancos pero así manco manco y y y y ah y 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 corto pero mismo tiempo los disparos llegan a ser muy fuertes muy potentes aquí de una vez hubo está abriendo activando lo bueno utilizando las llaves que va tomando a quien importa que cual de los teletransportadores tomes la ruta es la misma con las tres cada uno te va a llevar a ciertas secciones es simplemente tienes que evitar a una gran cantidad de enemigos y de tomar la llave aquí en este caso pues bueno en esta segunda ruta y activas estos luches de por acá y te tienes que dar una vuelta regresas y vas a tener la llavecita aquí si hay que ser muy breve y muy cuidadoso porque hay más enemigos que llegan a esponjar no importa si ya vives a decir a todos van a exponer más ahora con esto pues ya tomamos esta llave que necesitamos por aquí de una vez os voy a aprovechar para seguir activando los switches que se encuentran dentro de estas cajas fuertes y ahora nos vamos a la última sección del juego que es otra sección donde se van a andar se van a andar torciendo un poquito las cosas y es que bueno phantom está teniendo detalles para poder completar el nivel el nivel de las actividades como vemos se está utilizando el cargatintas el opto por no cambiar de arma bueno ahora con regresando al ambiente con lo voy a esta sección pues simplemente era un hubo giratorio hay que picarle a un switch damos un pequeño salto estratégico y para ahorrar algo de tinta y tiempo en pintar la pared para poder trepar y ahora la última llave que nos falta usar aquí vamos a hacer trampa por aquí son damage boosting en el juego activó inmediatamente el switch y logró moverse a tiempo para poder bueno para evitar el enemigo y también tomar el teletransporte para en esta sección final con estos raspatintas los llamamos disparándoles tomamos la llave igual los vamos guiando hasta el final del nivel rezando para que uno de estos para que estos raspatintas no vaya a entrar la tinta enemiga obviamente y otro volvague que se va al bolsillo de y con esto vamos a proceder a movernos a el cuarto jefe del juego el octoshower bueno en el octoshower vamos a estar utilizando el cargatintas y ahorita van a saber por qué se dice el cocoshower además de que haya una cosita curiosa por acá nuevamente pues iniciando el nivel vamos a tener la strat de reiniciar para poder saltarnos la primera escena y casi casi le falla el cálculo a phantom casi no llegaba a la par de sus primer enemigo para poder tomar la llave que iba a necesitar ahí pero apenita si logré llegar bueno aquí ya voy salto a la primera escena que de hecho ya ni puse atención con el reinicio pero bueno lo que hay que hacer aquí es que hay unos octarianos que van a estar moviendo a este enemigo y lo que hay que hacer primero es derrotarlos para soltar la tapa de encima y que salga el lindáculo una vez que se da esto el octoshower va a caer y aquí pues ya simplemente le disparamos al tentáculo con eso vamos adelante muy buen tino muy buena puntería para voy y como curiosidad ese es el único jefe en donde cuando reinices en la primera escena también puedes reiniciar esa tercera escena el juego te la marca como si ya lo hubieras visto cosa que es muy curiosa y con esto vamos adelante cuarto jefe completo vámonos a la verdadera sección complicada del juego que es la última zona y aquí otra vez otra interferencia y si fuimos rápidos de ojo podemos ver que el texto de la interferencia estaba al revés y ahí es donde Mari dice Kali eres tú y la voz extraña le dice no no soy Mari bueno obviamente antes de eso le dice que el comunicador lo tiene al revés y para el que no haya entendido esa referencia en este plato no no en el primer juego Kali es la gente 1 y Mari la gente 2 por lo que nuestro ingling en ese juego es la gente 3 aquí es la gente 4 porque la gente 3 no está disponible aquí son otros octolins distintos otros inglings distintos y aquí pasa que en el primer juego hay una escena en donde la gente 1 igual aparece su texto al revés y dicen que tiene el comunicador al revés así que yo creo que todos ya entendimos quién es la persona que está tras las interferencias y por eso Mari preguntó lo que preguntó pero si es así ¿por qué están pasando las cosas? eso lo vamos a ver después de unos comerciales de momento en el nivel 5 es un poquito más tardado localizar niveles pero vamos a iniciar con el nivel 23 que es un nivel no más mejor con las duales aprovechemos que tenemos el cargatintas y desde la parte baja activamos este nivel no hay mucho problema porque ya una vez que la activamos podemos ocupar el menú interno del juego el menú de la pausa para movernos a este nivel y ya así la entrada se va a emparejar para que podamos entrar a la misma porque si no se encuentra en una posición en la que podemos entrar en la que podemos pararnos sobre la pecera simplemente pues no podemos entrar y ahora más momentos de las duales porque al parecer tenemos a fanáticos de las duales en el chat bueno aquí tenemos más movimiento y acción sobre rieles es más que bueno phantom de momento igual aplica la misma de ir a tomando las llaves y a lo último ocuparla bueno no no lo tengo que ocuparlas sino que ocuparlas también al mismo tiempo que las va obteniendo el golpe o boe en esta sección de shooters para ir un poquito más rápido igual se aprovecha a hacerlo de ir saltando y aprovecha a dar el doble girón no salva mucho tiempo pero pues algo es algo ya saben que en los speedruns cada frame es importante vemos que hoy boe toma unos movimientos un poquito arriesgados para cortar tiempo en los rieles y uy parece que el cálculo le falló para un saltito lo cual hizo que recibiera daño y no solo eso sino también no llegara al otro riel ahora ella prefiere moverse de un poco más safe para llegar al riel y no volver a caer y ahora llegamos a la parte final del nivel igual más rieles hay que irnos por el riel de la derecha que es el que nos va a llevar a la parte final si toma los otros pues no hay problema simplemente te vuelven a reubicar en el riel de la derecha pero pierdes un poquito de tiempo o bueno me parece que el de hasta la izquierda te lleva al principio de la zona y nada más le disparas a los globitos estos de tinta los otros dicen sayonara y listo vámonos adelante ahora vamos al momento más interesante vamos a buscar ahora el nivel 22 aquí es donde se va a ver una strat un poquito complicada para el gusto del fantasma y lo que vamos a hacer es tratar de ir pintando a distancia para encontrar el nivel vemos que voy a fallado masivamente en esto esto lo va a hacer perder algo de tiempo pero aún así lleva una buena ventaja en comparación con phantom que apenas se va a enfrentar al octoshower aquí lo que quieres hacer es aventar las bombas a distancia pero parece que voy quiere cortar algo de tiempo apuntando directamente al nivel vemos que igual ya casi lo termina de pintar que ya ha aventado la bomba y ha terminado de pintar la entrada del mismo así que solamente tiene que ir al mapa bueno no al mapa al menú interno del juego para abrirlo cambia las duales que de hecho pues es no sé por qué cambia las duales si este nivel te hace jugar con la brocha y tomos no iba a importar con qué arma entrase y va a pasar lo mismo aquí podemos hacer la única arma que nos faltaba la última que tenemos por desbloquear que en cierta forma trabaja de un modo similar que el rodillo pero aquí ya es un poquito más complicado tratar de disparar porque bueno aquí ya en lugar de tener un ataque vertical tienes un ataque izquierda derecha y es con el rodillo simplemente es un ataque recto o ligeramente hacia el frente bueno aquí este enemigo de por acá es medio castroso que igual tenemos que seguir toda una ruta completa para todo otro pequeño laberinto para poder derrotarlo y poder obtener la lleva que necesitábamos para abrir el siguiente teletransportador mientras tanto pues Phantom parece que no tuvo grandes problemas para derrotar al octotirador perdón al octoshower la parte complicada aquí donde se encuentra Boe es que uno de estos tipos lo que hace es bueno tiene un gran rango de movimiento y rápido y tratar de derrotarlo cuesta un poco de trabajo por esto y porque las proyecciones que tiene son muy altas pero igual voy demostrando el porqué está dentro del top 10 de la leaderboard del juego y ahora la sección final del nivel y otra vez más raspa tintas más apúntale por aquí o móvete por allá para que puedas hacer las cosas como se deben para poder progresar el nivel y llegar a la parte final también evitando al octotirador que va a estar haciendo de las suyas y ahora vámonos a otro nivel vamos a ir a buscar el nivel 26 que es donde vamos a estar jugando con la brocha y hola gracias por el raid gracias por el raid infortunadamente me olvidé todo el francés básico que sé así que la única cosa que puedo decir en francés en este caso es bueno regresando a la opción ahora un nivel en el que si nos vamos a estar rompiendo un poquito la cabeza con la brocha que es el nivel 26 otra vez más bolos bueno más bolas de bolos con octarianos más plataformas móviles cosillas por ahí mexi también jenepak pahlefansa me siento desculpa regresando a la acción pues bueno aquí mientras phantom se abre el camino del nivel 23 igual llegó a fallar pero fue un poco antes de la sección en donde voy también llegó a caer ahora procedemos a seguir adelante con la zona de bolos aquí básicamente es nada más tratar de si quieres ahorrar tiempo en lo que se mueven los bolos pues es tratar de ir pintándole como por los costados aquí vemos que agarró voy la nube que en un ratito van a ver para qué nos sirve bueno aquí la tiramos porque como ven ahí hay unos armatostes a los cuales si les disparas pues bueno mueven estas plataformas así que si dejamos esto por acá pues esta plataforma por acá siempre se va a poder mover y aquí es una zona donde también podemos pintar y seguir adelante si no mucha gente está acostumbrada al speedrunning de Splatoon se podría decir que soy el único hispanohablante interesado que está más picado con el speedrunning de Splatoon y durante algún tiempo en la comunidad de Splatoon se me consideró como la persona que se encargaba de llevar el contenido de Splatoon al mundo hispanoparlante y pues digo porque ni yo supe el torneo sino con gusto me metía porque como me gusta el anypercent el tiro mod anypercent pero pues no se pudo y como que otra vez se pasó por hablar todo el triunfo de esta cosa en la youth y volvió a cargar el viejo pero vamos a ver si ahora se quiere arreglar ok estamos bien como que se le alborotó la canica al juego bueno voy a proceder a arreglar eso también en el stream en inglés porque parece que ahí también tenemos el problema así que he regresado dentro de un momento no me había dado cuenta que se había cambiado la youth dentro de un momento se los arreglamos también a nuestros amiguitos así que bueno vamos de regreso este es un tejo de por acá este nivel me parece que es el 25 si es el nivel 25 donde otra vez tenemos el garabateador y seguimos con más secciones en donde bueno hay un poquito más de plataformas de movimiento y esas cosas aquí simplemente otra vez deshacer todos los enemigos estar cargando con el garabateador y aquí hay otra sección en donde si es un poquito complicado a veces dominar este asunto de las plataformas móviles como pueden ver estas se van a estar moviendo cada cierto tiempo así que a veces tratar de adelante puede ser complicado porque pareciera que no nos estamos moviendo y aquí o bueno agarró la nube que de hecho la nube también te sirve para tirarla en cierto momento y no tengas que estar disparando a sus plataformas pero parece no importarle ya se va directo a seguir disparando y ya de todos modos pasó el último checkpoint nada más es cuestión de que siga cargando un poquito más de tinta y también un poquito más de distancia uy 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 esa sección esa parte donde se quedó fue muy peligrosa se puede haber resbalado y se puede haber caído vacío pero hay quien se cayó el vacío por phantom y otra vez le falló un poquito el tino en moverse con la brocha y les digo que si es a veces un castro ese pequeño enemigo para tratar de que te dé la llave ahora voy procederá a desbloquear los dos niveles que nos hacen falta el nivel 24 y el nivel 27 y aquí es muy importante desbloquear los dos de una vez primero vamos a desbloquear creo que ese es el 27 si es el 27 y aquí está el 24 que bueno el 24 nada más entramos y listo en este nivel otra vez nos van a decir pues sabes carnal como que le voy a echar mano a tu a tu arma pero pues como no tengo otra disponible ten esta cubeta que te va a servir para que eches pintura así como si fuera un aguazo y pues fue lo que se hizo seguimos adelante aquí pues bueno es este en esta situación le falló un poquito también la forma en la que iba a apuntar pero que aquí igual lo que puedes aprovechar con estos cuadros que se van a estar moviendo es que como ven pueden también disparar a los alrededores y poder cortar un poquito de tiempo de hecho aquí aquí adelantito es donde se puede hacer esto como podemos ver aquí con ovoe que lo que acabo de hacer fue eso pintar el cuadro abajo para que el de arriba rápidamente lo pudiera pintar también agarrarlo y seguir adelante y y y y y y y esa sección ya es un poquito más complicada porque lo que vamos a ver es que cada cierto tiempo esta plataforma se va a estar moviendo a una gran velocidad, así que pues bueno, aquí yo voy a decir igual tomar otro pequeño riesgo, no pintar nada y seguir adelante para seguir caminando y ahora en esta sección tenemos que tirar una bomba y con eso activamos el switch que está dentro de la caja sin necesidad de destruir la caja porque como podemos ver la misma está reforzada así que tardará una eternidad en poder romperse, por eso activamos el switch que lo que va a hacer es mover estas plataformas y así podemos seguir disparándole a los botoncillos que se encuentran a lo largo del cubo de arriba y también meter una bomba para la de arriba y utilizar la caja que nos destruimos como una pequeña plataforma para poder agarrar más rápido la llave que abriría el paso a poder seguir en el nivel y listo, con esto hemos completado el nivel 24, solo nos falta un nivel que es el nivel 27 pero tenemos que viajar brevemente al primer mundo otra vez para poder potenciar el rociador de élite y acá va a ser el arma que vamos a estar utilizando en la batalla final espero que se hayan traído una buena botanita, si no aprovechense a ir rápido porque este nivel 27 dura muy poco y es nada más contra las octolings otra vez porque después se viene una boss fight de aproximadamente 10 minutos así de una vez tráiganse algo y bueno como ya saben es nada más toman los mini volvagres son 8 son niveles muy cortos y pues estos escenarios también son los escenarios que están en el modo en línea en el modo multijugador mientras tanto phantom ya está yendo sin grandes detalles al al nivel 26 que esa no está ocupando el rodillo para poder progresar y no puse y no puse atención a que voy otra vez cambio de arma y prefirió utilizar las duales aquí regularmente pues te quedas con la cubeta solamente le falta un volvagre y con eso ya habrá obtenido a todos los mini volvagres que dan la fuerza equivalente a un volvagre y con esto ya estamos listos para irnos al primer al jefe final contra DJ Octavio mientras tanto phantom tuvo que esperar brevemente en la tinta antes de poder seguir subiendo porque venía una bola gigante de bolos girando hacia él pero como él no viajó al primer mundo de una vez va a aprovechar a hacer el viaje porque regularmente lo que haces aquí es antes del nivel 27 te vas al primer mundo para potenciar el arma y de ahí pues ya una vez que acabas el nivel 27 haces un damage boosting para caer en el centro del nivel en el centro de la zona y de ahí ya te puedas mover directamente bueno es lo que va a hacer ahorita ya te puedas mover más rápido a la plataforma donde se encuentra el jefe vemos que le falló el cálculo con la plataforma que se andaba moviendo para poder llegar a la última tetera del juego así que tiene que esperar de nuevo a que la misma siga dando vueltas mientras tanto en la cabeza suena la de you spin me right round baby right now porque pues se tuvo que empezar a dar vueltas en lo que pues hacía tiempo para que llegara a la plataforma que le iba a llevar a la tetera final del jefe y si ya no trajeron su botanita pues ni modo si van por ella ahorita se van a perder de la batalla final que como ya les dije es una batallita que dura entre 9 y 10 minutos y pues que a la rey se encuentre el dodo de boe aquí como ven pues ocupamos otra vez el rociador de élite y de hecho al potenciarlo reduce tiempo en la batalla porque me parece que sin él la batalla dura como unos 20 o 30 minutos y pues ya con el primer ya potenciándola y subiéndola en el nivel 2 tardamos 10 minutos y aquí es donde nos damos cuenta de la verdadera revelación de que Kali está con los chicos malos y ella era la que estaba haciéndolas y las intermisiones bueno las bueno estaba interceptando la señal de diálogo entre la gente 4 y Mari y aquí es donde no se sabe por qué Kali decidió irse con los malos se decidió ir con DJ Octavio pero pues bueno como podemos ver también eso se debe más que nada a que Kali está utilizando unas gafas hipnóticas y bueno ahorita Octavio nos va a decir en este momento que ha alterado el cerebro de Kali y ahora por eso es que Kali está actuando como una chica mala así que pues bueno tenemos que detener a Octavio que no son 3 son 4 fases así que regresando brevemente a la acción pues aquí Octavio va a estar aventándonos sus puños hay dos tipos de puños el puño que nada más va normal hacia ti y el otro que va girando cuando el que va girando pues te te lo tienes que skipear tienes que ignorarlo porque no puedes hacerle nada y solamente te va a hacer daño mientras tanto el el puño queda ahí libre y sin preocupaciones es lo que tenemos que dispararle para que golpee a Octavio ok Ovoe quiso usar una técnica para regresar rápidamente el segundo pulgar pero le falló el cálculo le hicieron brevemente daño pero voy si está teniendo detalles para poder derrotar a Octavio y muy bien ya le dimos el primer golpe para terminar con la primera fase aquí lo que hace es Octavio cae y es donde puedes aprovechar a entintarlo y pues aquí Mari trata de hablar con su prima Kali para que reaccione y recuerde quién es así que de momento seguimos adelante y vamos con la segunda fase que ahora va a cambiar un poco Octavio ahora va a estar un poquito más arriba nos va a dar un poquito más de tiempo para reaccionar y poder atacarle al mismo tiempo pues va a haber una gran cantidad de tinta bueno van a estar tirando estos takoyakis que van a estar sacando algo de tinta que se supone que deberíamos destruir pero también dependiendo de la posición donde caigan podríamos simplemente irnos a otro lado y listo mientras tanto voy le hace una pequeña mofa a Octavio y Phantom ya se encuentra en la parte final del nivel 25 y si le está tomando algo de tiempo poder completarlo también ok ahora si le salió el strat de la bomba a Ovoi para poder regresar los dos golpes de un tiro ah y también vamos a tener alguna que otra bomba no me acuerdo del tipo del nombre pero es de la que parece bote bueno no parece de la que es un bote que luego explota y eso es que tiras estáticos a un solo lugar ok segundo golpe para Octavio y ahora va llegando de la mano de Sheldon va apareciendo ahora Mari con su vestimenta de idol y logras darle un golpe a Kali haciendo que las gafas hipnóticas ya no estuvieran en ella para anular su poder pero todavía tenemos que esperar un rato en lo que Mari regresa a la normalidad y se da cuenta de que le lavaron el cerebro ahora en esta última fase otra vez Octavio llega a estar cerca de nosotros tratando de darnos menos tiempo para reaccionar a donde se va a mover y también va a estar tirando dos tipos distintos de bombas aquí nada más es cuestión de seguir al pendiente de para dónde se va y seguir evitando el puño que gira mientras que ahora Phantom ya se encuentra en el nivel de la cubeta el nivel 24 damos otro saltito por ahí vuela más alto el DJ Octavio y ahí es donde también lo puede seguir atacando mientras que Phantom bueno a él le salió un poquito mejor la técnica de trepar en los cuadros esos en comparación con Oboe que tuvo detallitos para poder llegar a ello y listo después de asestar el tercer golpe ahora parece que Kali ya está regresando a la normalidad es por donde por medio de una pequeña grabadora que tiene un sonido bien chingón unipotente ahí es donde ustedes pueden ver damas y caballeros que las Squid Sisters están de regreso y ahora vamos a tomar el Rainmaker que es un arma del modo competitivo que es una versión modificada que esta siempre va a tener tinta y ya esta última fase está un poquito más sencilla siempre vamos a quedar en el Riel de afuera pero voy a tomar riesgo si se va por el de adentro en el de afuera es más seguro porque alcanza a saber con tiempo cuando viene un puño de los buenos y cuando de los malos tuvo un buen puño tuvo dos que no eran buenos aquí créanme que si hay mucha Rengie por medio le han necesitado otro golpe mientras que Phantom ha optado por romper la caja del medio o no sé si no la rompió accidentalmente y vemos que accidentalmente recibe daño haciendo que tenga que respawnear les digo esta sección en este nivel ya empieza a ser un poquito complicado mientras tanto Boe pues no llega a tener muy buena suerte que digamos con los puños que buscamos estas grabadoras que no tienen ni Obama y bueno también el ritmo de los Squid Sisters se está hipnotizando a Octavio y también ayuda a que podamos vencerla y muy bien después de hasta el último golpe simplemente hay que esperar a tomar el trigger que va a aparecer en medio y el tiempo va a terminar una vez que se deje al pez dorado encima de Octavio y tiempo para Boe quien termina con un tiempo de una hora 37 minutos y 31 segundos dándole un GG esto hace que él vaya directamente a la ronda 2 y tenga que esperar entre el match de Banana Birds y Duke 700 para dar con un ganador bueno para dar con un contrincante y esto pues haría que Phantom llegara a moverse de la ronda de peores este no es el final para Phantom todavía tiene otra oportunidad otra oportunidad y pues bueno vamos a apoyar de momento a Phantom para que también él termine su run así no olvidemos el buen GG para Boe mientras tanto bueno ya Phantom ya ha completado este nivel y ahora nos movemos directamente a los bueno al último nivel que nos faltaría que es el nivel 27 y también tener que ir por bueno tener que ir a primer mundo para potenciar también el rociador de élite y también parece que él irá por el potencial rociador después mientras bueno en el este nivel supongo que va a haber una entrevista con la boe lastimosamente no vamos a tener entrevista nosotros pero no vamos a concentrar vamos a ver cómo le va en la última batalla contra las octolins antes de proceder a movernos con el jefe final y les recordamos que en speed gaming español si a ustedes les gusta el contenido relacionado al speed running y están interesados en ver y no solo ver sino también participar en futuros torneos no olviden seguir el canal de speed gaming español no cuesta nada es gratis y también nos pueden seguir en twitter arroba speed gaming s para estar pendiente de nuevos eventos que tengamos o igual unirse nuestro servidor de disco comandos twitter y discord les van a dar los respectivos links a nuestras redes y también los invitamos a que nos acompañen a partir del jueves 6 al mediodía horario de té y 6 de la tarde horario central europeo porque vamos a tener el inicio de la maratón speed gaming 2020 nuestra primera maratón larga que va a ser de 4 días llena de diferentes juegos y showcases así que bueno speed showcases y demás así que la invitación está abierta para que nos sigan ese día van a ser 4 días llenos de acción del jueves 6 al domingo 9 de agosto es decir en unos cuantos días vamos a empezar con la verdadera acción de dicha maratón y también tenemos más eventos que estamos organizando de hecho dentro de este mes estamos planeando ver las finales de los torneos de super mario 64 randomizer y pokemon crystal bingo randomizer que también les hemos venido trayendo y los invitamos también a que si son entusiastas de mario tenemos el torneo de super mario world 11 exits no gate al mejor de 3 que se estamos organizando meramente nosotros es una categoría muy corta es al mejor de 3 más información igual en nuestras redes sociales y servidor de discord las inscripciones cierran el 31 de agosto así que tienen tiempo para aprenderse el jueguito la run en promedio son unos 15 minutos se va a jugar al mejor de 3 así que va a haber tiempo de por medio para poder hacer estas cosas por ahora phantom pues bueno va al mundo 1 a potenciar su arma y de ahí pues bueno regresa al último mundo para poder ir ya con el jefe y también una buena nueva que todavía voy a hacer el anuncio en el server de speedgame en español y es que nuestros amigos de speedgame en portugués porque como ya saben speedgame en español y speedgame en portugués trabajan en conjunto tenemos una buena relación de trabajo pues estamos organizando un torneo de crash team racing de la versión original de 1999 que va a ser un torneo basado en en el modo contrarreloj así que todo aquel que esté interesado en inscribirse puede unirse a ese torneo más tarde les voy a poner la información en el server de speedgame en español para que quiera participar no es necesario ser un experimentado en el juego con que se practique un poco el multijuego bueno con que practiques un poco los contrarreloj ya con eso ya alarmaste no es necesario que hagas runs ni nada de esas cosas de momento pues bueno ahora Phantom ahora le toca el turno de enfrentarse a DJ Octavio para dar por terminado este encuentro de la Bueno, pues de momento vamos a estar aquí otros 10 minutitos comentando al buen phantom. Pues otra vez hay que esperar a que los puños que no van girando se aparezcan para que a eso se les pueda disparar y poder derrotar a Octavio, que esos son los puños buenos. ¡Suscríbete al canal! Segunda fase de Octavio, pero que se arden del aire. Aquí phantom sí decide disparar a los Takuyekis que echan pinta por ahí. Mientras que sigue evitando el par de puños que bueno, ahora le tocó en donde esos quitan y no le puede hacer daño. ¡Vamos! Vemos que phantom recibió brevemente algo de daño. Pepego no le importó mucho porque ya había logrado asestarle el segundo golpe a Octavio. Y con la misma pues ya... Vamos a la siguiente zona. Mientras vemos que boe aprovecha a memear algo e inicia la auto-expansión. ¡Halo meme! Y bueno, si se lo preguntan, lo que está haciendo Mari de fondo es estar... También está peleando, está apoyando y su forma de defender es cantando. ¡Vaya forma de ser ataque! Y aprovecha phantom a hacer una Squid Dance en lo que espera que su armadura vuelva a regenerarse. Y utiliza la Curling para acercarse un poco a la zona donde Octavio va a estar después de unos cuantos ataques que Octavio hizo hacer. No, 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 no. No, 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 no. Ahora tal vez bien Octavio con sus... Con los puños giratorios está... Esto está haciendo malo para phantom, está perdiendo una buena cantidad de tiempo por ello. Y ahora ya se viene Octavio, tercera caída. Y ahí es donde también vemos de nuevo cuenta que las Squid Sisters han regresado. Y aún recuerdo con desprecio el tipo que no tuvo madre en spoilearme el juego al poco tiempo que salió. Pero aún así me emocioné cuando vi a las Squid Sisters de nuevo. Y créanme, a veces tratar de ser family friendly está un poquito pesado para mí. Pero bueno, ya dije que de castigo en el infierno le va a tocar que todo el tiempo esté jugando al Free Fire. Y luego, bueno, Phantom decide tomar los safe e irse con la parte de afuera. ¡Y listo! Último golpe de asestado. ¡Vámonos! El tiempo para Phantom va a terminar dentro de poquito. Que pues otra vez va de nuez cuando deje al pez dorado encima de Octavio. Y con un tiempo de 1 hora, 50 minutos y 33 segundos decimos GG para Phantom que también ha completado su partida. Esto recordamos de nueva cuenta lo que haría en este caso. Pues bueno... Pueden, parece que esto fue bueno para Phantom. Esto es un PB. Parece que es un PB. En la Lidlbor tiene un tiempo de 1 hora, 51 minutos y 46 segundos. Y sí, damas y caballeros, parece que Phantom sacó un PB. Y enhorabuena para nuestro amigo. Que pues bueno, de todos modos, lastimosamente se va a tener que ir a la ronda de perdedores. Esto todavía no es una despiedad para él. Es un torneo a doble eliminación. Así que todavía hay más oportunidades para seguir adelante. Nuevamente le damos un buen GG a Phantom por tener la fuerza para terminar. Y al mismo tiempo también por el PB que sacó. Que es este... Déjeme hacer los cálculos. Es un PB de un poquito más de un minuto. Enhorabuena para él. Un gran GG le tenemos que decir. Y pues bueno... Todavía hay más que ver en el torneo. Esperemos que igual Phantom pueda seguir bajando su tiempo. Igual si el fantasma regresa a los Rondes Platón. Que en algún momento lo hará. También espero que también se lo pueda bajar. Aún así, pues bueno. GG de nueva cuenta. Recordamos seguir no solamente el canal de Speed Gaming en español. Y los canales principales en inglés que van de Speed Gaming y Speed Gaming 2 al 6. Y también darle un gran follow a los runners. Si quieren también al comentarista que de vez en cuando le pega la loquera por jugar al Splatoon 3. Y bueno, yo creo que con esto terminamos esta pequeña transmisión del día de hoy. Con el que dimos inicio con el torneo de Any% de Splatoon 2. Y le recordamos brevemente la programación. El día de mañana a las 4 de la tarde, horario EDT y 10 de la tarde, horario Centro Europeo. Vamos a tener el match de Infested Frogman. Paisano mexicano contra mi compañero de trabajo RT Man. En el torneo Camino a Speed Gaming Live. Que es un torneo de A Link to the Past Randomizer. En donde, pues bueno. El premio mayor era ganar un viaje al evento presencial de Speed Gaming Live. Y participar en el torneo de Randomizer en el lugar. Pero, pues bueno, lastimosamente por la pandemia actual el evento ahora va a estar en línea. Más sin embargo, pues vamos a... El siguiente... Se les va a dar un buen setup para que puedan formar parte también del torneo. Obviamente el ganador. Y para el evento que salga el siguiente año, pues van a tener pase directo. Van a tener ese viaje todo pagado. Esperando que para el año siguiente, todo esto de la pandemia, pues ya se haya calmado. También, pues bueno, brevemente. Antes de que se corte ese asunto y digamos adiós. Si hay un tercer encuentro de A Link to the Past Randomizer. Igual el miércoles a la misma hora por el mismo canal. Igual Infested Frogman contra Reteman. Y en Speed Gaming 2 vamos a tener un match del torneo de Resident Evil 3. Vamos a tener el segundo y último match de la ronda de Peredores 2. Entre Refan y Janko. Ambos argentinos. Igual a la misma hora. Cuatro de la tarde de EDT. Diez pm horario central europeo en Speed Gaming Español 2. Que también es un canal que les invitamos a que le den un follow. Y pues ya saben. También los esperamos el jueves seis. Con la maratón Speed Gaming Español. Doce pm EDT. Y no, es una pm, perdón. EDT. Y siete de la noche horario central europeo. Así que pues bueno. Yo me retiro. Soy su amigo de siempre. El fantasma. Y nos vemos. Hasta la próxima. Pásensela bonito. Ahí les dejo el horario de la maratón. Adiós.